Hola José, ¿ya se encuentra Curro? No, ¿no te has enterado? A este le han contratado a los del cine para hacer una peli. ¿Sí? Que sí colega, me han dicho que es una película sobre la delincuencia juvenil. Pues ya sabes, si necesitan extra me avisas. Vale, pero tú pa' hacer de navajero no creo que valgas. Nada, pa' eso del cine hay que dejarse partir el caca, si no pasan de ti. ¿Pero qué dices pringao? A ti sí que te follan bien todos los días. Doce horas diarias currando detrás de la barra, pa' luego llevarte veinte putos talegos al mes. Pero sin que me pillen el caca, tío. Joder, menudo rollo tenéis, ¿eh? Vamos fuera, tengo que hablarte. ¿Pasa algo? Sí. Hasta luego, artista. Hasta luego, chavales. Pues pa' mí, todas las pelis que se han hecho de rollos de macarras y tal son una full de Estambul. Y es que esos tíos del cine, ¿qué cojones saben? Tú diles que vengan a hablar conmigo, que yo les explicaré de qué va la movida. Joder, a otro que le pillan el caca. Mi cordolet.